Señor secretario, se acabaron las preguntas y cuestionamientos por parte de mis compañeros. Yo tengo algunos que quisiera externarle. El primero es, ¿cuál ha sido su aportación al gobierno del Estado apoyando al gobernador Carlos Joaquín en el tema de pandemia, de la crisis económica? ¿Cuál ha sido su aportación para el desarrollo económico en esta pandemia al gobierno del Estado, señor secretario? Muchas gracias, diputado. Desde luego que ha sido una tarea muy ardua poder sacar adelante la serie de acciones y actividades que por motivo de la pandemia se han visto reprimidas. El objetivo primero, como siempre lo marcó el señor gobernador, fue salvar vidas. Y después, pues sí, poder reactivar el Estado en términos económicos. Afortunadamente, encontramos con nuestro equipo en la secretaría la manera de no frenar el desarrollo. Siguen fluyendo las inversiones, gracias a Dios. Se logró que la actividad de la construcción fuera esencial, por lo tanto, que pudiera continuar con los protocolos adecuados durante la pandemia. Y nosotros logramos desarrollar un sistema de trámites por vía electrónica, por medios electrónicos. Entonces, lo agilizamos, le dimos continuidad a estos trabajos y por lo tanto, por la inversión sigue fluyendo. Las autorizaciones que nos solicitan, no, más bien emisión de constancias de compatibilidad territorial, han seguido fluyendo. No hemos parado. Y afortunadamente, la tecnología digital nos ha permitido seguir avanzando. Además de, bueno, múltiples reuniones de trabajo con los diversos organismos relacionados con la construcción, precisamente para poder garantizar que la inversión encontrara un camino fluido para que ellos no tuvieran que parar sus inversiones, ni mucho menos. Entonces, realmente sí, la industria inmobiliaria, la industria de la construcción ha sido un motor importante para poder reactivar la economía del Estado. Siguen fluyendo permisos, seguimos con estos mecanismos por medios digitales. Y además, pues finalmente también si tomamos el lado positivo, nos sirvió para detonar esta idea o este objetivo que teníamos de alcanzar ese proceso de trámites digitales, evitando papeleos, evitando pérdidas de tiempo asistiendo presencialmente a las oficinas. Entonces, pues fue un área de oportunidad y a través de ello es que hemos podido impulsar estas determinaciones de reactivación económica del Estado. Gracias, señor secretario. Entiendo entonces que su aportación ha sido que han seguido con el trabajo constante aún y a pesar de la pandemia. ¿Hubo algún ahorro por parte de su secretaría en sueldos, en regresar algún monto importante al gobierno del Estado para que ellos pudieran tener más margen de operación en esta pandemia? Gracias. Sí, sí hemos estado reduciendo, digamos, gastos administrativos de alrededor del 25%, dado que también no estamos asistiendo presencialmente y que estamos actuando por medios digitales. Nos ha permitido ahorros hasta el 25% en temas administrativos. En temas voluntarios, inclusive, pues varios compañeros de manera voluntaria dejamos de percibir alguna porción del salario por un tiempo para poder ayudar en las necesidades que se han estado presentando durante esta pandemia. Entonces, de alguna manera sí estamos buscando ahorros. Insisto, ese 25% es significativo y seguiremos impulsando todas esas medidas para que si es más al 25%, pues será bienvenido. Gracias, señor secretario. ¿Cuáles son los objetivos y metas de la Agenda 2030 que se cumplen con las acciones que desarrolla la secretaría que está a su cargo? Muchas gracias, diputado. En términos de regularización, como nos comentaba el diputado Pedro, pues todo eso coadyuva a lograr esa vivienda adecuada, a cumplir con los parámetros de la Agenda 2030. Entonces, estamos trabajando en ello y en términos de infraestructura, lo que comentaba hace un rato, agua potable, alumbrado, drenaje pluvial, todo ello hemos estado impulsando para cumplir con esos objetivos de la Agenda 2030. Gracias, señor secretario. Me gustaría que nos hablara un poco sobre la carencia y la falta de actualización de manuales observados en esa secretaría. Gracias. Sí, esto deriva un poco de la nueva ley de asentamientos humanos que nos genera un replanteamiento orgánico de toda la estructura de la secretaría, desde el cambio de nombre, que antes era la CEDUBI, ahora la CEDETUS, y bueno, lleva ciertos procesos administrativos de autorización del nuevo organigrama, de autorización del reglamento interior y una vez que se tenga eso es que vamos con los manuales. Al día de hoy ya se trabaja en ello, el reglamento está en proceso de autorización en las instancias que corresponden y una vez que se logre eso, podremos elaborar dichos manuales que efectivamente a la fecha se encuentran no acordes a la nueva estructura que está por definirse. Correcto, secretario.